Y mil emprendimientos de economía local recibieron apoyo monetario para hacer crecer sus negocios. Les contamos cómo pueden postularse las personas interesadas. Don Luis Molina ha pasado 68 de sus 85 años fabricando zapatos y quiere ampliar su emprendimiento. Haciendo el zapato de buena calidad, con garantía hacia las personas que lo pueden comprar. Y deseo crecer en ella, ¿sí? Y dejar también un legado. Así como el de Don Luis, hay miles de emprendimientos en Bogotá que buscan crecer, algunos de tradición familiar. Semiortopédico, el ayudar a la formación del piecito del bebé, al caminar le da estabilidad. Está diseñado con suela antideslizante de caucho y duradera y con material sintético. Con el programa Impulso Local se busca fortalecer los micronegocios y brindarles asistencia técnica y capitalización por hasta 3 millones de pesos. Materia prima, lo que es el caolín, la cerámica, el caolín para fabricar. Lo utilizaría en resina, la resina es americana, entonces es siempre costosa. Además, se les enseñará a los emprendedores sobre digitalización de productos y podrán participar en ferias como las organizadas por la estrategia Hecho en Bogotá.